En la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Concepción se desarrolla un proyecto que es pionero a nivel regional y nacional. Hablamos del desarrollo de un bioplástico a partir de la piel de tomate. Por supuesto que esto va a revolucionar a toda la industria como también será de gran ayuda para el medio ambiente. Como siempre todos los detalles estarán en la siguiente nota científica. ¿Sabe usted que el tomate es la hortaliza que más se consume en nuestro país y a nivel mundial? Y que solo en Chile se producen 12.000 toneladas de residuos de este vegetal al año. Solo con este dato ya toma relevancia un innovador proyecto que se desarrolla acá, en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Concepción. Y es que en estos laboratorios se pretende desarrollar un bioplástico a partir de la piel de tomate. Tener una materia prima, que en este caso este es el residuo, que tenga un costo cero para la producción de un bioplástico. Esto, entre otras cosas, haría que el costo de este bioplástico fuese mucho menor, que es uno de los principales problemas que tiene con los plásticos sintéticos, ¿verdad? El problema del costo al producirlo. Uno de los primeros procedimientos que se realiza para poder extraer el bioplástico natural con el que cuenta el tomate es el shaker. Este es un sistema de agitación con temperatura que logra la extracción de forma eficiente. El shaker simplemente es una máquina que puedes poner con calentamiento, hacer una agitación. Eso es el shaker. Donde nosotros agregamos las pieles de tomate con una disolución enzimática. Y es que durante estos procesos de laboratorio se llevan a cabo diferentes sistemas de extracción. Sí, son diferentes tipos de extracciones con solventes para finalmente poder obtener los productos de nuestro interés. Diversos procesos de extracción se realizan acá en este proyecto para finalmente obtener el bioplástico, que es lo esencial en todo esto. ¿Cómo lo hacen también y qué se obtiene? Ve a la continuación. Dentro de las cutículas está el polímero que nosotros buscamos, que es la cutina. Después de otros procesos de extracción que se realizan, podemos obtener esta película polimérica que corresponde a la cutina. ¿Y esto sí se hace a través de una molécula modelo? A través de una molécula modelo que es el polialaurato. Este gran proyecto se desarrolla a través de un equipo multiprofesional, donde el Departamento de Polímeros de la Universidad de Concepción trabaja en conjunto con SIPA y destacados académicos. Soy la directora del proyecto, pertenezco al Departamento de Polímeros, al igual que el investigador principal, que es el doctor Bernabé Rivas. Además de nosotros participa Sadi Rodríguez, que es investigador del Centro de Investigación de Polímeros Avanzados, SIPA, y el ingeniero Álvaro Maldonado de la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Concepción. Un año y medio de trabajo ya lleva este proyecto, el que también se desarrolla gracias a Corfo. El proyecto es un línea 1 de Corfo, es un proyecto que financió Corfo por ocho meses, donde se hacen estudios preliminares a nivel de laboratorio, se realiza estudios de mercado, de la producción de este bioplástico, y además tuvimos la posibilidad de ir con otro investigador del proyecto, con el doctor Bernabé Rivas, al Instituto del Plástico en la INPLAS, en Valencia. Diversos son los niveles por los que debe pasar este proyecto para poder convertirse en algo tangible. Ahora solo se encuentra a nivel de laboratorio, pero el objetivo es llegar a lo más alto. Es poder obtener este bioplástico, poder mezclarlo con otros polímeros y así darle diversas aplicaciones, desde la biomedicina, pasando por la industria de los envases, como membrana para la separación de iones contaminantes de agua, etc. Tiene un campo de aplicaciones donde nos podemos mover, dependiendo de hacia qué aplicación podemos ir combinando este bioplástico con otros. De concretarse y finalizar este proyecto a escala industrial será de gran ayuda para el ecosistema, al haber creado un bioplástico 100% amigable con el medio ambiente. Una investigación que es de gran impacto para el país, como también a nivel mundial. Gracias. Gracias.